Música Hoy estamos celebrando la concreción de nuestro acto de colación de grado el acto más importante de nuestra facultad en donde cumplen el sueño nuestros estudiantes que pasan a ser graduados de nuestra facultad en las distintas carreras y la virtualidad no reemplaza la presencialidad en lo que es lo aulico, en lo que son las clases y tampoco la reemplaza en la entrega de estos títulos hemos tenido colaciones privadas pero no es lo mismo que estas colaciones públicas siguiendo con los protocolos autorizados por el COE y ver a nuestros graduados poder saludarlos entregarles su título que los familiares estén presentes que son los que han apoyado durante toda la vida estudiantil a lograr este objetivo es muy importante así que bueno, muy feliz de que de a poco vayamos teniendo una presencialidad en lo que creemos nosotros esencial que son las colaciones de grado los trabajos de campo las prácticas de laboratorio para nuestros estudiantes posiblemente los exámenes después de mayo y la participación también en la parte democrática en este año donde hay elecciones para renovar nuestros claustros como vicedecano realmente ha sido una alegría poder estar en esta en este retorno, no es cierto, a lo que son las colaciones presenciales particularmente tuve la oportunidad de poder entregar títulos a los graduados de nuestra carrera de ingeniería industrial de la cual también soy director porque el objetivo principal que tenemos como universidad es sin duda formar a futuros profesionales y cuando vemos la posibilidad de que terminen y se les entre el título la alegría que tienen ellos sus familias también tenemos una alegría muy particular para nosotros las autoridades, los directores, los docentes de la carrera los no docentes ¿por qué? porque creo que se cumple un ciclo y una responsabilidad esa responsabilidad que tiene solamente la universidad pública de poder generar profesionales y personas formadas para tratar como dijo el decano en su discurso hoy de cambiar la realidad de nuestro querido país y de nuestro mundo tenemos que empezar a apostar en la ingeniería como una herramienta de cambio